Jordin Aristi, Siki, van a tener que recoger, Jersey, salida 9 Desde el atamalmao también, los míos reales, Yannick is the switching lane, la nueva el stand-up clip Si me toque esta noche se van a morir, mi foto diciendo se busca basta de perfil Lo corro con ganga, la calle solo la corrí Tengo tu cuero atrás de mí, si me meto una perk no me voy a venir Cansado en la sunny, el link, out of matter que estendo el clip Después que le doy no voy a repetir, te embalan los líos cause you's a bitch Si quieres problema lo tengo en mi hip, los bolsillos ya no debil looking take Tengo tu cuero atrás de mí, si me meto una perk no me voy a venir Cansado en la sunny, el link, out of matter que estendo el clip Después que le doy no voy a repetir, te embalan los líos cause you's a bitch Si quieres problema lo tengo en mi hip, los bolsillos ya no debil looking take Si me tocan se van a morir, oplacos y en la cintura el grip Donde se metan lo voy a encontrar y con sabana blanca lo van a vestir Tengo tu cuero atrás de mí, se le moja el toto si le pongo mal Y le hagamos el tren después del party, todos los ojos están pendientes a mí Si tratan mis fotos sale de perfil, los bolsillos llenos de looking take No los conozco y me mencionan a mí, si estoy broke porque hablan de mí No me hable de ganga, la calle solo la corrí Al diablo el que no me la dio, yo solo me la di Tengo tu cuero atrás de mí, si me meto una prick no me voy a venir Cansado en la sani y el link, out of matter que estendo el clip Después que le doy no voy a repetir, te embalan los líos cause you's a bitch Si quieres problema lo tengo en mi hip, los bolsillos ya no debil looking take Tengo tu cuero atrás de mí, si me meto una prick no me voy a venir Cansado en la sani y el link, out of matter que estendo el clip Después que le doy no voy a repetir, te embalan los líos cause you's a bitch Si quieres problema lo tengo en mi hip, los bolsillos llenos de looking take Algunos me tiran y no hay puntería, apuesto si saco la mía se vira Me tienen demás porque yo estoy arriba, la negra mía siempre anda activa Ellos dicen ganga pero no son de nadie, be acting funny cause yo busco la strap Tu cuero encima she shaking that ass, 30 tiros pa'l que quiera pelear Tengo tu cuero atrás de mí, I get to the back no te voy a mentir Ella ve dinero y se pone feliz, mueve esa chapa como que yo le di Tengo la droga pa' todos los fins, yo quiero blue faces y tú quieres beef Hay muchos que hablan de mí, ey, pero que yo no estoy pa' ti, ey Tengo tu cuero atrás de mí, si me meto una perk no me voy a venir Cansado en la sani y el link, out of matter que estendo el clip Después que le doy no voy a repetir, te embalan los líos cause you's a bitch Si quieres problema lo tengo en mi hip, los bolsillos llenos de looking take Tengo tu cuero atrás de mí, si me meto una perk no me voy a venir Cansado en la sani y el link, out of matter que estendo el clip Después que le doy no voy a repetir, te embalan los líos cause you's a bitch Si quieres problema lo tengo en mi hip, los bolsillos llenos de looking take, nigga No, 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 no Gracias por ver el video.